Fabrizio Manarini, ¿cómo te va viejo? ¿Cómo andás? Espectacularmente bien. ¿Venías así de antes o es porque estás ahora con nosotros acá? Venía así, los venía escuchando, venía charlando con ustedes en el auto, un poco puteando a Burgo, pero venía bien. ¿Por qué? Porque es muy gallina, muy gallina. No puede ser que no diga que De Paul es el futuro capitán de la selección. De ninguna manera, ninguna manera. Pero no, pero a favor, lo que dijo es que son jugadores de nivel irreemplazable. No, no, es muy gallina. Vos tenés en la selección figuras de la talla de Julián Álvarez. Tenés figuras de la talla de Montiel. No, es más, yo no soy un especialista como Andrés de ninguna manera, pero si vos me preguntás a mí quién está camino a ser el sucesor de Andrés Lealmese, te diría el diablito Claudio Echeverry. Pero no soy yo, pero no soy un especialista. Yo tampoco. Pregunta, a ver la mesa si me ayuda, ¿cuántos penales atajó De Paul? Ninguno. Bueno. Sí, gustan, es ataja dos o tres penales por definición. ¿Vos de cuántas? Me parece que tiene el lugar. Es muy difícil que sea el arquero es más difícil que sea capitán porque, viste, tiene que correr toda la cancha también. Más difícil. Fabricio, ¿con qué nos vas a deleitar en esta jornada? Probablemente voy a hacer la mejor columna de todas las columnas que hice porque voy a contar algo que siempre soñé que iba a salir a nivel científico porque era una idea tan pelotuda mía. ¿Y finalmente salió? Y finalmente salió y digo, tenía razón. Me interesa mucho esto, ¿eh? ¿Por qué no la hiciste vos en la pregunta? No, y bueno, porque pensé que era muy boluda. Claro. Pero bueno, yo pensé que mi propia idea era muy boluda. Te subestimaste. Me subestimé. Y es para mí genial el paper porque era genial mi idea y era muy lógica y seguramente ustedes digan, che, es verdad, yo lo pensé en algún momento de la adolescencia. Sí. Y es que básicamente uno, cuando se mira al espejo, cuando actúa, cuando vive su adolescencia, su adultez, se considera un valor, un número, se pone un número. Ah, sí. O sea, ¿qué soy? Yo soy un sólido ocho y medio. Claro. Ahí está, como hoy, y aparte varía con el tiempo, ¿no? Puede variar. Sí. Hoy, 9,50. Claro, la verdad. Varía con la autoestima también. Claro, pero bueno, uno está en un puntaje, ¿sí? Ajá. En una, podemos decir, en una liga. Claro. Esa es la palabra. Esa es la definición. Porque estás argentino A, de 1 a 3, por la mitad, la verdad, porque por ahí no te ponés puntos, pero uno más o menos sabe qué está dentro de su rango. ¿Cuál es tu grupo? Claro. Es más, podés jugar y decir, bueno, no puedo jugar dos copas, ¿entendés? No, no, no me da. No me da el equipo, no me da el equipo. No puedo, champion y no puedo. ¿Cuáles son las categorías? Toda la que quieras. Morocha fatal. ¿Pero de fútbol qué liga jugarías vos? ¿Qué liga? ¿Nacional, primera A o estás Premier? Premier, Liga. Primera A. No, no, no. Primera A. Yo te juego cuarto de final de Libertadores, como mucho. Profe. Un montón, bien. Cuatro de final de Libertadores. Bueno, están a Champions, no hay otros niveles. Nacional B, digamos. No, profe, no. Qué aburrido, qué mentiroso. 50 equipos y siempre es perdido contra Chiqui Tapia. Es un mentiroso, sobre todo es un mentiroso. Él sabe que juega en altas ligas. Y me bombean cada vez. Es así. Voy ahí. Obviamente, Champions League, me estás jodiendo. Sos en el Manchester City, ¿no? Pero ninguna duda. Hace 20 años jugué en Champions League, ininterrumpidamente. Y eso, lo que estás marcando vos, es que la percepción de la liga en la cual vos jugás, te hace entrar a la liga de otras personas. Básicamente, uno está con personas de la liga que uno se autopercibe, ¿entendés? Un poco así. ¿Contra quién voy a jugar? Yo no voy a jugar contra Finlandia si yo me quiero desear el City, ¿entendés? El tema es... Hijos de puta, hicieron el paper de esto. Son sádicos, ¿eh? A mí se me ocurrió... Decime que fue una universidad afuera. Sí, fue fuera. Fue fuera, ¿no? Porque si no, son un escándalo, boludo. Lo peor de todo es que esta idea, que ahora hicieron un meta-análisis, tiene 34 años. O sea, alguien se le ocurrió y hay como 200 papers de esta cuestión. Ah, hay varios papers. Hay varios papers. Lo que hicieron es un meta-análisis. Lo que hicieron básicamente es decir, che, ¿qué puntaje vos te ponés? No sé, seis. Entonces agarraron un montón de gente y le pusieron fotos tuyas. Y vieron si eras un seis, realmente. Entonces, lo que comprobaron es que los varones somos mejor para ponernos puntajes... Mirá. ...o sea, que las mujeres, ¿sí? O sea, somos más realistas. Y porque siempre nos tiramos para abajo nosotros. Hay una frase... Pero es que es indescindible del patriarcado, digamos, obvio. Claro, los estereotipos de belleza nos hacen mierda. Claro. Nos bajamos dos puntos ya de base. Total, totalmente. Hay una frase hermosa del paper que dice es... Uno se cree que va mejorando, pero uno, a medida que pasa el tiempo, se vuelve menos atractivo. Se ponen con menos puntaje a nivel un poco más global. Claro. Lo que es interesante del trabajo es que estas asociaciones tienen que ver con la percepción visual. O sea, con lo lindo o feo que sos, con la atracción visual. Que uno tendría a pensar que en estos momentos, 20, 24, bueno, hay otros valores que vos enganchás. ¿Entendés? O sea, tiene que ver, no sé, con un montón de otras cosas. ¡Mira! Bueno, ¿qué hizo mierda todo eso? ¿Todo ese avance? Tinder. Ah, literalmente hace eso. Te ponen ligas. Entonces, bueno. O sea, te sugiere gente que más o menos andan a la misma que vos. El algoritmo lo que te hace es, con una base de datos gigantesco... O sea, si vos sos Champions League, te ponen tipo de Champions League, sos primera, te ponen primera, y sos primera y así. Y además sabe que, ah, este se considera Champions League, ¿sí? En algún momento, cuando uno era joven, también percibía, ¿sí? Cuando vos ves una pareja despareja, que decís, ¿y este? ¿Qué? ¡La ley de la puta! Sí, perdón. ¡Está robando! ¡Está robando! ¿Qué hace el Girona acá jugando a la Champions League? Roba el siglo. Perdón, pero eso suele pasar, por lo que decís en casi todos los casos o en todos los casos, suele pasar que el varón, vos decís, che, este chabón no puede ser que esté con esta chica. Y empezás a qué? A la inversa, no pasa, o pasa muchísimo menos. Y empezás a evaluar variables que no tengan que ver con la atracción. Entonces, ¿qué decís? Claro. Tiene tal cosa, tiene tal otro. Claro. ¿Dónde está la risa para la longaniza? Puede pasar que, volviendo a la lógica de las ligas, si vos tenés la fortuna, la excepcionalidad de comer, de masticar en una liga por encima de la tuya, que esa sea una ventana de ingreso a la totalidad de la otra liga. Te sube el precio. Vos podés ascender. Hay ascenso. Hay ascenso. ¿Y hay descenso también? Hay ascenso y hay descenso. Lo interesante de esto es que tiene que ver con la autopercepción, no con la realidad. ¿Sí? O sea, si una persona percibe que es de champion, va a intentar jugar por otro lado y se va a topar con esos equipos que puede ser que le hagan un empate, que gane o que pierda. Estos chabones estudiaron 15, 20 años y después con financiamiento, espero que privado, sacaron este paper para llegar a la conclusión de lo que ya sabíamos todos, que es que la actitud es muy importante. Sí. Qué bárbaro. Y esto, para mucha gente, se llama psicología. O sea, estudia la psicología de la autopercepción. A veces estas cosas parecen una boludez, son una boludez, pero alimentan y justifican un montón de conductas que tienen los humanos y cómo estamos programando las inteligencias artificiales para evaluar esta percepción. Porque lo que nosotros... Ahí abriste la puerta. ¿Por qué las inteligencias artificiales? ¿Cómo entran ahí? Porque en algún punto vos le tenés que enseñar la inteligencia artificial cómo evalúa el humano. Entonces la inteligencia artificial tiene que saber qué puntaje te va a poner para ver si vos sos atractivo o no. O sea, tiene que saber jugar. Es una computadora. Entonces, le enseña a jugar como juzga un humano normal. Entonces, estamos cargando las inteligencias artificiales. Tinder es eso. Le está diciendo, esta persona, este estereotipo tiene belleza. Va a jugar en determinadas cosas. Va a consumir determinadas otras. Va a acceder a determinadas situaciones y a determinadas relaciones sociales. Y le va a dar macha a determinado tipo y a tal no. Tal va a descartar. Claro, va a replicar ciertos prejuicios. Y por otro lado, justifica que los prejuicios tienen que ver, obviamente, con las culturas, pero tienen que ver con las imágenes. Ya contamos en episodios anteriores, en clases anteriores, que las personas juzgan muchísimo a las caras para determinar. Por ejemplo, si una persona tiene que ser el mejor piloto de avión de una tormenta o tiene que ser una persona que está en la calle mangueando. Eso tiene que ser, es prejuicio total. Claro. Y esto tiene que ver con la cara de las personas. Y eso se enseña desde muy chiquititos. Lo enseña la sociedad. Así que este paper bastante boludo que puede justificar que si vos te sentís en una liga o vas a jugar con el resto de las ligas, un poco muestra lo que somos, con quiénes nos encontramos. Y si trasladamos o cambiamos la atracción y ponemos, por ejemplo, si nos sentimos inteligentes, si nos sentimos divertidos, o sea, jugamos en esas ligas también. O sea, si vos te sentís un boludo, vas a jugar con la liga o los boludos. Créetela, créetela. El punto es ese, hay que créérsela. Ahí está, con esa reflexión. ¿Vieron? Desde empezar a crear una boludez, al final, había un algoritmo, ¿verdad? Sí. ¿Vieron? Siempre un algoritmo. Lo hacías vos, lo perfeccionaba, lo armaba bien, se lo vendías a Tinder. A Tinder. Millonario, estás acá contando a nosotros, boludo. No, lo más lindo es que le mandé, yo hacía un doctorado con Leandro Slipsu, que está en Nueva York, es un cardiólogo muy famoso, y cuando íbamos al gimnasio hablábamos de esta pelotuda cuando estaba teniendo el doctorado. Y cuando salió el pepe, le dije, boludo, mirá. Te dije. Yo tenía razón, le dijiste. Le dije, tenía razón. Yo tenía razón. Soy pobre, pero tenía razón. Fabricio, por favor, empezás a ejecutar las ideas cuando te ocurren. No, Fabricio. Después llegás tarde. Créetela. Yo puedo, me la creo, me la creo. Por favor. Por favor, me la creo. Sí, 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 sí. Fabricio. Estás guapísimo, boludo. Fabricio Ballarini, en Mejor País del Mundo, con esta gran selección de todos los miércoles. Gracias, Fabri. A ustedes. Mejor País, víctores y coleando. No como otro.